Bailalo, bailalo Pero sé, yo sé, yo sé, yo sé que no es normal Lo que puede pasar si tú me dejas entrar Yo tengo lo que tú buscas, calienta tanto que asusta Y sabes lo que te gusta, te gusta, te gusta Trimiendo fuego en el suelo, gritando estrellas en el cielo Y te diré lo que quiero Si tú te quedas conmigo, bailando toda la noche Cerquita de mí, al reino de amor y de roche Lo que me pillas yo lo haré Donde tú vayas llegaré Toda la noche te daré Calypso, te daré Calypso Un, dos, tres Calypso Un, dos, tres Calypso Un, dos, tres Calypso Te daré Calypso Un, dos, tres Calypso Un, dos, tres Calypso Un, dos, tres Calypso Te daré Calypso Ain't got no safety, but I swear I be fallin' Daddy, daddy, I know that you want it Don't wanna fight, cause I love when we dancein' Un, dos, tres Ta buena Con un poquito de serrón en tu boca Los tan pequeitos pa' que te vuelvas loca Esa vida la tuya no se equivoca Un, dos, tres Ta buena Anyway, at the end of the day, you know I took the top Top down, all in your town, we live it up Still got an attitude and I don't give a what Tell a DJ I'm on it, pull up, when we pull up We're the team festers, y'all I get to take up They're my moves, los de dan just set up You know we never lie Pull up to the front, but we comin' through the back Yo tengo lo que tú buscas Calienta tanto que asusta Y sabes lo que te gusta Te gusta, te gusta Viendo fuego en el suelo Gritando estrellas en el cielo Y te diré lo que quiero Si tú te quedas conmigo Volando toda la noche Cerquita de mí Al ritmo de amor y de roche Lo que me pides yo lo haré Donde tú vayas llegaré Toda la noche te daré Cali, sol Si tú te quedas conmigo Volando hasta mañana Corremos el riesgo de esperanza Voy a estar en mi cama Lo que me pides yo lo haré Donde tú vayas llegaré Toda la noche te daré Calipso, te daré Calipso, un, dos, tres 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 Calipso, te daré Calipso, un, dos, tres 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 Calipso, te daré Calipso, un, dos, tres 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 ¡Gracias!